¡Ey! Ahí tienes tu engrama legendario por checar el vídeo, bienvenidos. Si quieres ganarte este tienes que darle like y checarte el vídeo entero, ¿ok? Barix el Leal. Ya no se llama Barix el Leal, se llama Barix Kale de los Kales. Regresa en Europa. En fin, vamos a pasar por toda la historia al completo desde Destiny 1, pasando por todo lo más importante que ha ocurrido con él, de hecho prácticamente todo lo que ha ocurrido con él desde Destiny 1 hasta Beyond Light, incluyendo lo que comenzará a ocurrir en Beyond Light con él tras recibir la señal de socorro, así que ¡Ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lorde. Que por cierto, es exclusivo para Patrons y miembros del canal, así que muchas gracias a todos y vosotros os ganáis el Excepcional directamente. Muchas gracias por este tipo de apoyo. Son de los pocos vídeos en los que comento este tipo de cosas, pero significa mucho este tipo de apoyo, ¿vale? Tanto los Patrons como los miembros del canal como los que podéis checar el Merchandise y haceros con algo de esto, aunque sea una taza, ¿eh? En fin, muchas gracias, significa mucho y si queréis checar tanto el Merchandise como haceros Patrons o miembros tenéis link abajo en la descripción. Al haceros Patrons o miembros del canal, recibís varias ventajas exclusivas, como vídeos exclusivos como este, uno al mes y una vez pasa al mes, deja de ser exclusivo y sale otro vídeo exclusivo, así que siempre hay un exclusivo. En margen de eso también aparecís al final de los vídeos, en estas pancartas. Y en el caso de los miembros del canal, ahora incluso podéis usar los emoticonos del canal personalizado, así que antes solo se podían usar en directos también en los vídeos. Supongo que habréis visto que ya los he estado usando en los últimos vídeos, en los comentarios, así que, ey, que sepáis eso, gracias de nuevo por todo el apoyo y dicho eso, ahora sí, vamos a continuar con el vídeo. ¿Varix Kell de Kells? En Destiny 1, Varyx vendía recompensas con temáticas de caídos a los guardianes, y también usaba un servidor modificado llamado Warden para proteger la prisión y comunicarse con los guardianes. Más tarde, Varyx huyó de la prisión después de una conversación con Fickrull, el fanático, y se convirtió en una nueva forma de Kell de Kells. Aunque todavía era leal y representaba a la casa del juicio, mucho había cambiado desde la última vez que habíamos visto a Varyx, y hoy vamos a pasar por todo eso. Su historia al... Su historia al completo. Pero para eso, tenemos que ir cientos de años atrás, al evento que causó la caída de la especie de los Elixni, que tras ser abandonados por la luz del viajero, y habiendo perdido su hogar, ahora conocemos como caídos. Este evento se conoce como el Torbellino, que ocurrió hace muchísimo tiempo, así que para empezar, sí, Varyx es excepcionalmente viejo. Fue miembro de la casa del juicio desde antes del Torbellino, y sobrevivió a la destrucción del juicio durante el mismo. Él fue testigo personalmente de cómo el viajero abandonaba a los Elixni cuando la oscuridad les alcanzó. Después de la caída de la casa del juicio, viajó con muchas casas asesorando a Kells y adorando a los Primes antes de buscar refugio en la casa de los lobos. Mientras estuvo con la casa de los lobos, Varyx se hizo amigo de su sacerdote arconte Fikrul. Los dos conspiraron para esconder el servidor principal de los lobos, Calix Prime, después de llegar a Sol. Más tarde, Fikrul traicionó a Varyx y se separaron en términos más bien amargos, aunque pasarían unos años antes de volver a verse. Ahora, pasando a las guerras de los arrecifes. Varyx fue testigo del alzamiento de Encibel bajo Escolas. Incapaz de soportar el ataque a los civiles, se puso en contacto con los cuervos, espías del arrecife bajo el mando de Uldren y Marasov por aquel entonces. Y ayudó a poner fin al alzamiento, con la captura de Escolas. Es posible también que Varyx ya odiase a Escolas, ya que afirmaba que fue responsable de que le quitasen los brazos, lo que es una degradación y una humillación para los caídos. En fin, a partir de ese día, Varyx sirvió a la reina, en un esfuerzo por mantener viva la Casa del Juicio y sus antiguas tradiciones frente a la creciente en degradación bajo el gobierno de los Kells. Luego, durante los eventos de Casa de los Lobos, después de que la reina nos ayudase a los guardianes de la última ciudad a encontrar el Jardín Negro, nos pidió ayuda para lidiar con la rebelión de la Casa de los Lobos, que una vez estaba bajo el mando de Marasofila y la arrecife, pero ahora se encontraba en rebelión. Varyx se enteró de que Escolas era quien lideraba este ataque y esta rebelión, entonces comenzó a investigar dónde poder encontrarlo. Varyx nos ayudó a lo largo de todas las misiones necesarias para encontrar y capturar a Escolas, pero al final quedó preguntándose si podía haber logrado tener éxito en convertirse en Kell de Kells y capturar al viajero. Y consideró que pudo haber elegido el lado equivocado sobre si era demasiado tarde para reunirse con los lobos, pero Petra entonces le interrumpió. Quería destacar eso para que veáis que aún así sigue pensando en quizás cambiar de bando. Tiene mucha lealtad, es Varyx el leal al fin y al cabo, a lo que es el arrecife, a Petra y a la causa, pero al mismo tiempo sigue preguntándose esas cosas y no sé si confiar del todo en él. Cuando Escolas fue transportado a la prisión de los ancianos, Varyx fue a su habitación para reflexionar sobre la rebelión del Lobo. Esculpió a una amatista con una daga de choque sin filo mientras escuchaba música anterior al torbellino. Varyx pensó que debería estar satisfecho con la captura de Escolas debido a la amenaza que representaba su locura, pero no lo estaba. Y en cambio, se sintió como una escoria, avergonzado por traicionar a su gente. Sin embargo, sabía que trabajar para la reina Mara era la única forma de mantenerse con vida y que traicionaría a Escolas una y otra vez si eso significaba su supervivencia. Varyx continuó ayudándonos durante otra serie de misiones, dándonos información, entre otras cosas, continuando con la Guerra de los Poseídos. Uno de los puntos importantes de entonces fue que tras dar por muerto al Príncipe de los Insomnes, a Uldrensoft, Varyx adquirió el control de los Cuervos, un grupo de espías a disposición de la Recife, y ahora los gobernaba él, por así decirlo, los controlaba él. Y utilizó a los Cuervos para encontrar al verdadero Kale de Kales para salvar a los caídos de la extinción. Durante la crisis SIVA, durante los eventos de los Señores de Hierro, cabe destacar que Varyx seguía horrorizado por las acciones de algunos de los caídos, como por ejemplo los que estaban utilizando la energía SIVA para infundirla consigo y crear máquinas, caídos máquina. En fin, al margen de eso, también se preguntaba a sí mismo si podía encontrar alguna manera de evitar que su gente cayese más. Y si hubiese estado entre ellos, quizás lo hubiese conseguido. Ahora, pasando a Destiny 2. Durante la Guerra Roja, Varyx estaba en la prisión de los ancianos y se vio obligado a observar como la Legión Roja se abría a paso en el Sistema Solar. Envió advertencias a Petra de la situación y trató de enviar una advertencia a la última ciudad, pero no pudo hacerlo debido a que la Legión Roja destruyó las capacidades de comunicación de la ciudad. También envió una advertencia a los caídos con la esperanza de salvar lo que quedaba de su pueblo. Pudo marcar sensores para ver el interior de la ciudad debido a que los cabal habían destruido las capacidades defensivas de la ciudad después de la destrucción de la torre. Varyx observó con horror como el viajero estaba atrapado dentro de la jaula del viajero y los guardianes caían. Algo después de la Guerra Roja, Varyx se vio obligado a racionar su ingesta de Ether, que es lo que mantiene vivos a los caídos y a su vez los empodera. A Varyx se le había encomendado la tarea de vigilar a un nuevo grupo de caídos que Petra, Gate 6 y 5 de sus asociados habían estado trayendo a la prisión. Tenía las marcas de los varones despreciados, liderados por el ex amigo herético de Varyx, Fikrul. Tenía a todos los varones excepto a Fikrul, encerrados en celdas y criocélulas. Varyx había escuchado de Cade que le había disparado a Fikrul en el pecho. En un esfuerzo por reunir a su gente a la luz de la aparente negligencia del viajero, después de despertar, Varyx contrató la ayuda de un cazarrecompensas llamado Grox para ponerse en contacto con Krask, el que el de los reyes. Varyx creía que Krask entendería su misión junto con el resto de los reyes, quien previamente terminaron las guerras del filo con la Casa del Juicio, antes del torbellino. Sin embargo, Grox divulgó que Krask había sido asesinado por Fikrul y un hombre insomne, y que la Casa de los Reyes se había escondido en la zona muerta europea de la Tierra. Alarmado, Varyx se puso en contacto con Cade 6 para reunirse en persona dentro del territorio de la araña, en las costas enredadas. Con una capa desprovista del sello del juicio, para evitar la agresión de otros hospedados por la araña, Varyx se reunió con Cade en una sala de juego y le explicó que Fikrul había sido visto con vida. Cuando el éxodo dudó de él, Varyx presentó ejemplos decaídos engañando a la muerte en el pasado, mencionando inadvertidamente a Tanix, el marcado, enojando a Cade. Varyx se disculpó y pidió que lo llevaran a la torre para hablar con el comandante Zavala, ofreciéndole a cambio un raro cañón de mano. Cade estuvo de acuerdo y regresó a la torre con Varyx. Cuando Varyx se reunió con Zavala, se ofreció a intercambiar información para ayudar al arrecife. Zavala le dijo a Varyx que ya se ofreció a ayudar al arrecife en el pasado, lo que fue rechazado por Petra. Sin inmutarse, Varyx explicó que tenía mucho que decirle al comandante de la vanguardia. Ahora, pasando a un sueño que tuvo algo después Varyx. Varyx soñó con estar en el espacio desconocido, en el que una voz, potencialmente de la de uno de los miembros de los nueve, le dijo a Varyx que había fallado, que el viajero era un espejo oscuro y que el espacio desconocido era un lugar donde todo moría y comenzaba de nuevo. Se desconoce si eso significa que Varyx había visitado el espacio desconocido antes, aunque es una pista por así decirlo. Varyx fue despertado de su sueño por una alarma y Petra le informó por comunicaciones de que Keith VI había regresado a la prisión, solicitando que se prepararan dos celdas para la admisión. Creyendo que Keith había regresado con Figrul, Varyx consumió una gran cantidad de éter para obtener fuerza y se trasladó al ala de máxima seguridad para preparar dos criocélulas. Vio como Petra empujaba a un débil Figrul hacia una de las celdas, mientras Keith llegaba con un humano con una bolsa cubriendo su cabeza. Keith sacó la bolsa y arrojó al humano a la celda, revelando que era el mismísimo Uldren Soh. Un confundido Varyx interrogó a Petra, quien respondió que Uldren parecía haberse vuelto loco y que no debería permitir a nadie más entrar en el bloque de celdas desde ahí. Cuando Petra y Keith se marcharon, Varyx volvió a abrir la celda de Uldren y se acercó a él para tranquilizarlo. Inmediatamente se alarmó por el sonido de la explosión de servidores. Al investigar, Varyx descubrió que los servidores que estaban extrayendo éter de Figrul habían sido destruidos debido a una mutación en el éter de Figrul. Como Varyx y Petra eran los únicos autorizados en el bloque de celdas, las tareas domésticas como la distribución de comida y la eliminación de desechos recayeron en Varyx personalmente, dejándole poco tiempo para dedicarlo en su objetivo de reunir a los Elixney. Varyx había estado contemplando qué hacer con el encarcelamiento de Uldren, así como sus conversaciones con el príncipe y el arconte Figrul. Empezaba a dudar de sí mismo y de los planes que Sukel, la reina Marasov, le había dejado a él y a los pocos en los que confiaba para conocer el plan. Su sueño antes de Cade llevó a Uldren y Figrul a la prisión, rollendo su mente, enviando más dudas a su cabeza. No fue hasta días después que tomó una decisión, ahora pasando al día de la fuga de la prisión. Tomada su decisión, Varyx hizo sus rutinas habituales, que consideró las últimas como guardián de la prisión, y el día de la fuga, ejecutó simulaciones en los sistemas de seguridad e hizo ajustes basados en los resultados de las simulaciones. Hizo todo lo que hacía normalmente, excepto que tuvo una última conversación con su servidor. También tuvo una conversación con Figrul y Uldren. Al final del día, en que ocurrió la fuga de la prisión, el alcaide había enviado un mensaje a través de los altavoces anunciando un mal funcionamiento en el sistema de seguridad y comenzó un apagado y reinicio, lo que resultó en la apertura de todas las celdas de la prisión y las criocélulas. Es decir, que Varyx comenzó la fuga de la prisión. Cuando se abrieron las celdas de la prisión, Varyx se abrió paso a través del pasadizo secreto que Petra y Kate usaban para pasar de contrabando a Figrul y Uldren a la prisión, y grabó dos mensajes para enviarlos a través del relé de la prisión. El primer mensaje lo grabó con un sintetizador de voz desactivado para hablar por el altavoz, con el fin de darles órdenes a aquellos Elixny que respondiesen a su llamada de la casa del juicio. El segundo mensaje fue a través de su dispositivo sintetizador, sobre los susurros que se escuchaban de todos los que lo rodeaban, hablaba sobre cómo se iba a convertir en el Kel de la casa del juicio, y es un enviado de los Elixny. Luego abordó una nave llena de suministros de éter de la prisión, y acompañado por un vándalo que vestía los colores de la casa de los lobos, se marchó del lugar. Petra y los Insomnes no tienen ninguna indicación sobre dónde se encuentra actualmente. Después de eso, se declaró a sí mismo como el profetizado Kel de Kells, y ahora lo conocen como Varix, Kel de Kells, en lugar de Varix, el Leal. Y huyó más allá del territorio de los Insomnes para disgusto de los encubiertos, que habían exigido el arresto del descarriado Elixny. Pero su demanda fue rechazada por Petra Benz, que reclamaba jurisdicción sobre él. Casi un año después, los encubiertos descubrirían que Varix pudo haber sido visto en Niflame, con una facción de caídos liderada por la ex-lealista de los caídos de los demonios, Eramis, la robanave. Aunque no estaba claro si estaba trabajando con ellos o encarcelado por ella. Ya he hecho vídeos hablando sobre la historia de Eramis, por cierto, que será la próxima villana en Destiny 2 Beyond Light, y que fue la que lideró la misión de Hora 0, el ataque de los caídos en Hora 0 para obtener la SIVA, de entre otros eventos interesantes que menciono en ese vídeo, y os recomiendo. Ahora, lo más reciente que sabemos sobre él es que está en Europa, y que recibiremos una señal de socorro de Varix proveniente del cruce de Caronte en Europa, donde se encuentra el Centro de Comunicaciones de Europa. Y no sería raro que fuese el vendedor, pero bueno, eso ya es empezar a teorizar, cosa que no vamos a hacer en este vídeo. Lo que sí queda claro es que Varix no perdió su sueño de hacerse Kel de Kells, de hecho, ahora ha cambiado su título por eso. No perdió tampoco sus costumbres de ocultarle ciertas cosas a los demás, y si envía una señal de socorro, probablemente significa que estén apuros. Y aunque sea por escuchar una vez más ese SIIIIII, iremos en su ayuda. Aunque, hey, también podría ser una trampa, de todos modos, no queda mucho para salir de las dudas. En fin, espero que os haya gustado este vídeo de Lore, muchas gracias de nuevo a todos los Patrons y miembros del canal, os entrecuerdo a aquellos que no lo seáis que podéis checar el link abajo en la descripción para considerar apoyar al canal de esa forma, si queréis. También checar vídeos exclusivos como este, aparecer al final de vídeos, y bueno, eso son solo cosillas, ¿vale? Lo más importante es que a vosotros os interese y os guste mi contenido como para apoyarlo. Pero bueno, como os digo, links en la descripción si os interesa, gracias por pasaros por mis vídeos, bendiciones, decidme qué os apareció abajo en los comentarios, tenéis ganas de ver a Varix, suscribíos si no lo estáis, decidid a vuestra madre que la queréis, más bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Vale, tú sí, tú te has quedado, toma. ¡Adiós! ¡Adiós!